¿Qué es la contextualización de la ley? Primero, la contextualización de la ley. Nos encontramos ante una ley que llega 36 años tarde, que eso ha supuesto para los ayuntamientos una situación difícil, difícil en cuanto a competencias y difícil en cuanto a la financiación, y lo que resultaba necesario a lo largo de muchísimos años en esta comunidad autónoma, hay que decir que esta es la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley municipal, lo que resultaba necesario para la labor de los ayuntamientos se convirtió en urgente. En urgente porque, de alguna manera, en los últimos cuatro o cinco años, en la legislatura anterior, vinieron una serie de medidas legislativas que afectaban al ámbito local de sobremanera en cuanto a sus competencias, en cuanto a su financiación, en cuanto a su capacidad de decisión en lo económico también, con diferentes medidas legislativas que se vinieron incluso respondiendo, de alguna manera, a algunas órdenes europeas. Eso nos situaba a los ayuntamientos en un escenario bastante difícil, que en algún caso se ha salvado con la norma foral, pero que en otros casos hemos tenido graves problemas para poder afrontar una serie de labores que estábamos ejecutando o desarrollando en los últimos años y que se empezaban a convertir en un problema. En un problema porque, entre otros casos, hemos tenido en algunas ocasiones y en muchos ayuntamientos bastantes recursos llevados a cabo por parte del delegado del Gobierno contra labores que estaban desempeñando los ayuntamientos. Por tanto, en ese contexto necesario, sin duda alguna, de que no contábamos con una ley municipal en los últimos 36 años, pasamos a un contexto de necesidad urgente de una ley municipal, entre otras cosas porque nos encontramos ante unas medidas legislativas que vulneran, a nuestro entender, la autonomía municipal de los ayuntamientos. Esa es la situación, ese es el contexto. Creo que es importante entenderlo para también entender la posición de H. Bildu en cuanto a esta ley, la necesidad urgente de contar con una ley, y las razones que entendemos, por lo menos los alcaldes que hemos estado aquí reunidos, que nos hemos reunido para que nos han contado de alguna manera cuáles eran las vicisitudes de la ley. Bueno, yo quiero trasladar una serie de consideraciones que entendemos positivas, muy positivas, para los ayuntamientos. La primera, la limitación de competencias y ampliación de competencias. Estábamos basándonos en una ley estatal limitada en cuanto a las competencias de los ayuntamientos, que esta ley, esta ley municipal, amplía esas competencias y nos da un mayor margen de trabajo en eso que ya he comentado, de una serie de medidas que nos impodían poder desarrollar aquellas competencias que no estaban reguladas en la ley y que, afortunadamente, con esta ley municipal podremos desarrollar. Y para nosotros eso es importante, pero hay una piedra angular, de alguna manera, en todo esto, y esa es la financiación, sin duda alguna. Y en esto también consideramos que es importante el hecho de que esta ley recoja la suficiencia financiera que necesitan las competencias que se recogen de cara a los ayuntamientos. Eso es un paso realmente importante y, sobre todo, también es un paso importante el papel que se les da a los ayuntamientos en cuanto al protagonismo, en las decisiones del Consejo Vasco de Finanzas, donde se reparten, de alguna manera, los recursos en función de las competencias que adquiere cada administración. Eso también consideramos que es importante, es un paso importante porque pasamos de solo tener voz a tener voz y voto en algunas decisiones del Consejo Vasco de Finanzas y, por tanto, eso es importante. Esta ley recoge una necesidad urgente también que viene derivada de muchísimos años de funcionamiento y es el estudio necesario de las competencias que actualmente se están desarrollando por parte de los municipios y cuáles son los recursos con los que cuentan los municipios para poder desarrollar esas competencias. Sin duda alguna, un tema importantísimo. Y hay unas medidas inmediatas que, sin duda alguna, van a aliviar las arcas municipales. Una de ellas es la salud de emergencia social. Creo que ya sabemos todos y todas que la salud de emergencia social, en parte son financiadas por el Gobierno Vasco, pero gran parte a lo que no llega el Gobierno Vasco se están asumiendo por parte de los ayuntamientos. En este caso, también hay medidas urgentes, inmediatas, en cuanto a la distribución. Hasta que se aclare todo este mapa de competencias que antes hemos comentado, de estudio de un año, etcétera, hay una serie de medidas que ya se ponen en funcionamiento en cuanto a la distribución de las cantidades o los recursos financieros que tendrían también los ayuntamientos para poder financiar las ayudas de emergencia social, que además, en esta situación de crisis económica, se han incrementado muchísimo en los últimos años. Y, por otra parte, también tenemos que señalar otra de las medidas inmediatas y que aliviará también la situación económica de los ayuntamientos, es la situación de las escuelas de música, que también se plantea un reparto en cuanto a la financiación de esas escuelas de música. Estos son los elementos que son, de alguna manera, centrales, es decir, las competencias y la financiación, los elementos que derivan durante muchos años, que arrastran desde hace muchos años, pero también hay otros elementos que también son importantes y que nosotros queremos ponerlos en valor porque creemos que son elementos que aportan en el buen funcionamiento de la Administración local. Uno de ellos es la transparencia y la participación ciudadana. Es decir, nos vamos a encontrar con que ya no solamente son los plenos, los órganos públicos de deliberación, sino que incluso otros órganos de gobierno pasarán también a ser públicos como son los plenos. Eso, sin duda alguna, supone un beneficio bastante importante y ahonda en la transparencia de la Administración e incluso la participación ciudadana. Se establece una serie de medidas que apoyan la participación de una ciudadana hasta el punto de, incluso, consultas vinculantes. Y, por último, la euskera, que también queremos poner valor porque, de alguna manera, entendemos que esta ley suple, de alguna manera, algunas de las deficiencias que la actual ley de euskera pudiera tener y que, además, nos estaba llevando a graves problemas. Ya sé que estoy prácticamente toda la rueda de prensa haciendo mención al abogado del Estado, pero eso es una realidad de los últimos años. También en este tema ha sido una realidad que, en aquellas medidas que tengan que ver con la euskera, muchísimas medidas de la euskera han sido recurridas por el abogado del Estado en innumerables ocasiones y en muchísimas administraciones. Eso, sin duda alguna, también está en ley municipal lo que hace es establecer una cobertura o un blindaje para que podamos desarrollar esas leyes. Bueno, dicho esto y manifestado todas las cuestiones que entendemos más positivas de esta ley, termino diciendo que para nosotros no es una ley que promovería a Chevildu, pero que sí es una muy buena ley y que va a dar resultado en corto plazo para muchas de las necesidades que tienen los ayuntamientos. Nosotros y nosotras creemos en el papel de los ayuntamientos, creemos en el papel de las entidades locales, creemos en el desarrollo local y también creemos en el desarrollo local socioeconómico. Y eso es importante. Y para eso se necesitan instrumentos fuertes que puedan afrontar todo eso. Y esta ley entendemos que es un paso bastante importante en esa dirección porque además otorga competencias y financiación al ayuntamiento y fortalece, de alguna manera, el papel de los ayuntamientos en toda esta arquitectura o en trama institucional que tenemos en la comunidad autónoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!